Música Hola y timor, aguanto mi te beso O si o, ami o tumoris, tandet o Ami o tumoris Música 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 Hoy en la Comunidad Timor-Leste de Madrid, Australia, Clio, 65, la motocoytina de trabajador, sancional worker, Raul Pile, Sira. Hoy en la comemora de 20 de maio la restauración independencia Timor-Leste de Badala-Ruanolo y a Melbourne, Australia. Buenos días, República Democrática de Timor-Leste. Díganos, ¿cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¿Cómo me ha venido para la Comunidad de Salahoto? ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Moloch al-Hapu, Joseponio de la Inglésia, déjame comenzar a pagar mi profunda respeto a los ciudadanos tradicionales de la tierra, las personas del mundo, pastores, presentes y emergentes. Moloch al-Hapu, permíti hau, por el reconocimiento, para los ciudadanos. Permíti hau, presta homenaje, a los héroes de la Patria, que han hecho un granito de los héroes de la Patria, los héroes de la Patria, y que han hecho una ruida sin la creencia, y el fato de bar, y la información de los héroes de la Patria. La Raúl Amós, con homenaje a Uri, Bacira Nebefo, António para la Luta de Libertação Nacional, Iria Raíl, no continúa activista, que fue el 20 de maio de 2002, Tororo Mateo. Esepulida, aquí también con Patriota San Cristiano Freitas, activista boa vida en Melbourne, de vez en el nombre de conocimientos, presidente Francisco Gutiérrez de Oro, leo por su contemplación con medagio a la obra de Timor-Oeste, Molo, en la República, en el año 2019. Compatriota Sira, Roland Kaxolo-Tevez, en la Comunidad de Uruguay, en Melbourne, que se celebra la nueva instalação e la independencia de Timor-Oeste para la Lua. Quiero que se celebra la nueva instalação y la República, en la Comunidad de Uruguay, en la República Democrática de Timor-Oeste, y bien proclamado al curso de presidente de la República de Arunos, el saludo de los campeonatos laborales de 28 de novembro de 1975. Restauração, día 20 de maio de 2002, acontece también en la ciudad de Loroa, no interno de México, en el libro de la Frente Armada, en la Frente Cladestina, en la Frente Externa, en la diplomática, en el apoyo de los países vales, nos vamos ver si no deberes y главное que nos hagan. En cuanto competentes, en la Frente Interna, ese amante de los lawantes, y nos vamos realizar con ellime hábito, y duro como el joven, y este planes de Philosopher's, y de la Nube, independiente de nosotros nuestros brazos. Con un rol, y man百avillo, que se le ha dado una instrucción de la Comunidad Nacional y de la Volta y la Vitória. No hay que ser un activista de lucha de la protección nacional, que se ve a la Comunidad de la Comunidad de los Acomunidad y la Corte de los Acomunidad en cuanto a la comunidad de los Acomunidad. En este momento, como compatriote, se ve a la activista, la consej de morir que la marea técnica se tal consej de que la comisión básica para que la pova toma morir compatriotas monoc haosimo que la hora no lo residencial futuro a janeiro que la vida que la mesa que el embajador que la maestra en Australia haosem que la maestra que la maestra que la maestra que la maestra y la maestra y la maestra marea haosimo que la comunidad de morón en Australia se le apoya al hoy sabe que la maestra que la maestra y la maestra y la maestra no y la maestra es una idea de la que tiene el voto todo no no es una idea de la que le ha el voto todo con la maestra no que vi y te y de y de mi amar y te y de que te ven este tan su peso y de la maestra 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 y de la ANB funciona en la Constitución moderna y genera arte y libertad en los derechos fundamentales de la italiana. Y tendrá la elecciones libres, no democráticas, sobreviviendo con él, si irán interrumpirte y las fuerzas marcas debes adoptar a la italiana y tener recursos de voz. Y también hay un lado. Y también el fondo se verá en la liga, fondo minera ANB sustenta y latina, despesas está unir a la traquía pobre y amores. Con una escuela una creación que la cultura y la esforza de la economía y debe a la belleza y parte del dinero. Y lo que esté aquí tiene formo, hoy es la nueva, hay compas y la estabilidad. Conhecer un elemento importante en términos que habita bien en el medio de ley, y también en estado de derecho democrático, la alcala de desenvolvimiento socioeconómico y de ida, que también permiten hacer hoy los días para todo el mundo. Pues hay que ir a reunir a la tabla de esfuerzo en Cargayán. Embaixada Timoneste y el Plano Estratégico para 2021-2023, en esta marcará la ley de la Comisión y Servicios de Estado. Muda de agua, hoy ej porque a OSSAM da armadura de economía Timoneste correcía por la comisión Mars y mieux sin en Serena No, e con tutti la tasca de desempleo, a centrifugal monthsario, que bajan más hacia el Arabia sabe mucho, extranjeras militerranes a tu comercio con la República Federal de Australia con compañía Tosnas y Cira y austraciens a tructorar de nuevo trabajo statejen en el área de agricultura de la cultura, no la hospitalidad. Haremos un ensayo de trabajadores y en la área de construcción, y de izquierda, la diferencia que toma conta feita por 14 años de edad. Hálo, la advocacia de la industria, a primaria Timo Leste, no haremos un saco de un nuevo como áreas prioritarias de la industria. Promoviendo Timo Leste y el destino excelente para turismo, ecoturismo, ecotórico, religioso y aquí también religioso. Hálo principal, me agrederá en los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Mi mazina de familia, de decirte un público como antecesores de mi historia, fúno, no mons, es más que me ver en el interés a tomar la visita a parte del histórico, que atuó durante el Periódico Mundial portugués. Segunda Guerra Mundial, durante la Lucha de la Nación. Timor Mestre, poder a religión en la Unión y en el Fatimbar, que debe contar el interés a los religiosos en el año. Turista barco, profeta de la Fúria, con la belleza natural, sin intervención en la Mía, con la interés a Fatimbar, que es la ley. Hálo nobi, con la meta de número de estudiantes de la Universidad, no hemos cursos de formación técnico-profesional, educamos menos en la cooperación de la área de salud. Mientras que el y a 4 de abril 2020, comunidad y a Melba fue de iniciativa en el libro Apoio Oeoi, que fue la única para la vítima en la ciudad. Y también, en este ejemplo de la BB, a toda comunidad y a Melba, vinieron de secar a la caja de espíritu de solidaridad, con la llamada Cine de Quilomestre. Y a parte de Siracelo y a Australia, la comunidad de Quilomestre. Nosotros, de la verdad, invenencen. Permitir a la obra de Quilombal, la compañía de la línea australiana de Sanjato Consul, Noamacira, Jackson Lai, Tony Lai, Nenritan, Denise Lai, Alito, Fernando Lai, Caterina González, Nostra, Sertán, para la BBT, en la Núñe, de ver a una enorme inversión en la línea de Núñez. Por decir, a Nostra, Júlia, duro y teniente de desarrollar y valorar. Malo que Siranebeber, la BBT, en 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 la BBT, Banco de Guerresterbети, la时候, la Millar devernfección de la BBT, en 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 la BBT. Una rápida China no puedo oír lo, para conocer lo que tanto trabajo y servicio para tener joven en SIDA. Y también en cada joven, tendremos los jóvenes más que salen del Sistema Orestes, por lo que todos nos dan SIDA de Amores, nos dan SIDA de la Familia. Vado Bucarrásico, vado todo el programa piloto de la SIDA en el Sistema Orestes del gobierno australiano y de la Corea NIA. Y también tenemos nuevos trabajadores sancionados en SIDA, con la SIDA en la contribución por debajo del Pino Mestre de Desenvolvimiento, socio-económico de la Unión Orestes. Con el nombre de trabajadores sancionados, SIDA constituye la segunda fuente del alimento del Pino Mestre, de las quedas del alimento del segundo mineral. Parabéns a todos los trabajadores sancionados, SIDA y de la Facultad, que contribuyen a la casa para el Desenvolvimiento del Pino Mestre de Amores. Y también tenemos que hacer buenas las cosas del Pino Mestre de Amores, para que nos ayuden a la familia de la Mestre de Amores, usen los trabajadores en 6000 y al personal y en la familia de la Universidad de Amores, y también apoyan nuestra familia de la Mestre de Amores. que la ofrecería a Cataluña y que aceptaba el esfuerzo con la Unidad de la Núcia de la Estadera. Le he encontrado en la internet, le he encontrado en el whatsapp, en el e-mail en el azul, en el webinar, en la videoconferencia. Pero estoy en el mes de la Unidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, en el canal oficial de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, e la Sobra Gediosa. por este libro de desenvolvimiento equilibrado, no sustentado, no justicia social, como todo en el tema de economía. La mano que siga mi atención, a una forma muy buena. Raúl Brede, permite Raúl Brede, a lupa continúa. Raúl Brede